La conferencia ya tenemos todo arreglado, mi presencia y la invitación a tenerlo ustedes en el club es anunciar la contratación de Gabriel Leyes, nosotros hemos venido trabajando este tema durante algunas semanas, después de evaluar algunas otras opciones, consideramos conversaciones con el comando técnico y con el comité de fútbol, que lo más adecuado en este momento era un jugador con las características de Gabriel, estamos muy felices, satisfechos con tenerlo ya en nuestra casa, que es su casa, así que sin más demora, voy a hacer pasar a Gabriel para que ustedes lo conozcan. Invitamos a Gabriel Leyes, aquí ya en la conferencia de prensa, para la presentación oficial como suplamante jugador del club Alianza Lima. Bienvenido Gabriel al club Alianza Lima, le dejamos unas palabras para los medios. Bueno, primero que nada, buenos días, buenos días y bueno, muy contento, la verdad que es una felicidad enorme de poder ser parte de este club, estoy muy agradecido por la oportunidad que me brindaron y bueno, espero poder rendir y devolverle esa confianza que me han brindado. Perfecto, antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos a alcanzar a Gustavo Ceballos la camiseta oficial del club Alianza Lima, la camiseta que va a utilizar Gabriel Leyes en este torneo nuevo, clausura 2017. Ahora, por favor, vamos para los medios fotográficos y también los medios, la foto con la camiseta oficial. Perfecto, Gol Perú en vivo desde Alianza Lima. Gabriel Leyes, delantero, Pablo Bengochea, lo ha dirigido, es el nuevo 9, nuevo delantero del conjunto blanco azul con Gustavo Ceballos con el gerente deportivo de Alianza Lima, están con la camiseta, temporada 2017 del conjunto blanco azul, Gol Perú en vivo desde Matute. Volteamos la camiseta porque tiene el número que Gabriel va a utilizar en el torneo clausura 2017. Ahí está con el número 9 que va a utilizar Gabriel Leyes, va a tener que disputarlo, obviamente con Pajoy, con los otros delanteros del conjunto íntimo. Mucha prensa aquí en Matute, indudablemente por la presencia de este nuevo delantero de Alianza Lima, en esta presentación oficial. ...con la ronda de preguntas de esta conferencia y lo hacemos con Ramiro Rodríguez, que está en vivo con Gol Perú. Adelante, Ramiro. Gracias, Jessica, muy amable. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido al fútbol peruano. Sabemos que has estado leyendo mucho de la historia de Alianza Lima, del club, de la institución, ya sabes lo que es el conjunto íntimo de la victoria. ¿Qué más sabes? ¿Qué te ha dicho Pablo Bengochea, que te ha dirigido? Coméntanos, por favor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, estuve conversando con Pablo, me dio la bienvenida también, contó que es un lindo equipo, que me iba a sentir muy a gusto y ya lo he notado. Llegué ayer y la verdad que la bienvenida fue muy cálida, estoy muy contento y bueno, no veo las horas de empezar a entrenar y que arranque el campeonato. ¿Cuáles son tus características futbolísticas? Defínete. Fue más de un segundo punta, delantero centro, o sea, en cualquier parte del centro de ataque, potente, voy a todas, muchas ganas y bueno, como te digo, esperemos el comienzo del campeonato sea pronto, que llegue lo más rápido posible para poder estar ahí y demostrar. ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal? Gabriel, felicitaciones por la llegada, bueno, no sé si habrán visto que Alianza es el equipo más grande del Perú, tiene una hinchada muy exigente, además de tus características, ¿qué le puedes ofrecer en lo personal, en tu juego, al equipo de la hinchada? Porque Alianza, valga verdad, es, lo que abalece ahorita es de un goleador, o sea, sé que has jugado con Luis Aguiar y que pueden hacer una dupla interesante, pero a Alianza le falta goles. ¿Le prometes eso a la hinchada, goles? Buen día Gustavo, ¿qué tal? Sí, o sea, a los goles me los prometo yo mismo porque vengo para eso y es de lo que vivo. Voy a hacer todo lo posible y todo lo que está a mi alcance y siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí para el beneficio del equipo, ya sea con goles, con asistencia, con lo que deba hacer. Continuamos con la ronda de preguntas, el turno de Néstor Blanco, de Barro Fútbol, por Radio Opción. Hola, ¿qué tal? Gabriel, ¿cómo estás? Primero, bienvenido al país. ¿Consideras tú que es una ventaja para ti, en el aspecto deportivo, que te conozca Pablo Benguechea, que te ha dirigido porque sabes, vas a llegar, vas a tener competencia directa con Leonardo Pajoy, que es el delantero principal del equipo. ¿Eso consideras como una ventaja para ti, en la parte deportiva y qué impresión te dejó el país en estas primeras horas, en estos primeros días que tienes? ¿Qué impresión te ha dejado el país? ¿Qué impresión te ha dejado Matute ahora que has estado en la cancha? Gracias. Buenos días, ¿qué tal? Sí, eso que sigo de la ventaja con Pablo, más que ventaja, yo creo que a él lo conozco, sé que es buena persona, él me conoce a mí y el tema del puesto después uno se lo debe ganar semana a semana, creo, más que nada. Pero sí, la verdad que me voy a sentir mucho más cómodo con gente que conozco y que ya me dirigió, con gente que no conociera. Por eso te digo que, por eso también estoy muy contento por parte de que yo sea en el cuerpo técnico. Es el turno de Irvana Palacio, del diario El Bopón. Bueno, Gabriel, bienvenido. Sabemos de, bueno, el interés que tenías por llegar a Alianza y sobre todo por reencontrarte nuevamente con Pablo Bengochea, ¿no? Mi pregunta es más por cuánto ha sido, cuánto ha aportado Pablo Bengochea en tu carrera como futbolista. Buen día. Sí, yo hace tal vez un mes había un colega de ustedes, alguien me dijo que había chance de venir a Alianza y la verdad que muy contento, pero fue solo eso. Y ahora estos días que volvió a sonar mi nombre, fue una necesidad grande, porque la verdad tenía muchas ganas de venir. Del momento que supe, o sea, quería venir porque me encantaba la posibilidad. Y aparte, como decimos, que con Pablo él me dirigió, él me dio mucha confianza. Y cuando fue el técnico de Peñarol, él me dijo, yo me acuerdo, yo me quería ir a préstamo por la falta de oportunidades que tenía Peñarol, él me pidió que me quedara. Me lo dijo, palabras de él, me dijo, los dos años que pasaron, ya pasaron, no podés hacer nada, ahora quédate que vas a jugar. Y bueno, tuve esa confianza, jugué y creo que le rendí, le rendí bastante bien. Vamos a pase a José Nieto de Radio, Buenos Aires. Gabriel, buen día. Gustavo, buen día. Me imagino lo primero que buscaste de Alianza Lima como equipo, cuando se te hace ya la oferta oficial del club, ¿qué cosa es lo que más te interesó de Alianza? ¿Qué jugador de repente es en tu país, alguien que conozca, que hiciste, digamos, referencia del equipo? Y lo otro, me imagino haber jugado en Peñarol, esa presión que tiene todo jugador en un equipo grande, de repente no lo vas a sentir mucho con Alianza, tomando en cuenta que también es un equipo muy exigente, sobre todo la hinchada que exige mucho más al jugador extranjero. Sí, buen día. Sí, venir a Alianza es un, o sea, es creo que muy difícil, casi imposible decir que no querés jugar en Alianza Lima, es un cuadro grande de un país que es 10 veces más grande que Uruguay. Y bueno, después, lo de la presión, yo creo, en lo personal, yo creo que todo profesional, siempre que entro a una cancha, quiero dar lo mejor, más allá de la presión, de lo que sea. Pero creo que al ser un cuadro grande tenés ese plus, ese plus de la gente, de todo el apoyo que te hace rendir tal vez un poco más. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Muy buen día. Ya ayer tuvimos la posibilidad de poder conversarlo un poquito. Y revisamos un, bueno, definitivamente cuando viene un futbolista hay que revisar un poco la historia. Y recuerdo que hay una experiencia que tuviste en Peñarol, que estabas, te querías ir y Pablo Bencochea asumió y te dio la posibilidad de que te quedes, te dio la confianza. También revisaba que, ¿para ti Pablo Bencochea es tu ídolo? ¿Eso lo puedes confirmar? Por ahí revisé una creación tuya. Buenos días, ¿qué tal? Sí, eso, que Pablo vino y fue él el que me dio la confianza y me dijo, quedate, que yo te voy a tener en cuenta. Y ahí me cambió totalmente el pensamiento, la cabeza, digamos, porque yo estaba decidido a irme. Y a partir de ahí dije, bueno, era arrancar de nuevo. Y creo que tuve uno de los mejores semestres en Peñarol. Y después, sí, Pablo, desde que yo soy niño, él era mi ídolo, sí, me acuerdo, tenía póster, todas cosas de él. Era muy fanático de Peñarol y muy fanático de él. Nos llamamos con Pablo, a nadie de TV Perú, de Puerto. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás físicamente? ¿Te das futbolístico? Ya se tiene dos semanas y unos días más para lo que va a ser el Clásico. ¿Estás listo para jugar? Te has convencido seguramente de este tiempo de trabajo con el equipo, con el partido, con el tema de selección. Y si sabe la historia de delanteros de Alianza, que ha sido uruguayos, el Jotero Romero, el Mólogo de Teocián. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué sabes tanto de ellos? Sí, buen día. Sí, de los que me nombraste, sabía que habían jugado, pero sinceramente no seguí mucho su carrera acá, digamos. Y después, físicamente, me siento bien. Estaba entrenando con un entrenador personal este último tiempo. Y futbolísticamente, creo que con el correr de los días, adaptándome al equipo y entrenando todos los días, lo voy a conseguir rápidamente. El turno de Cristian Cruz, el diario El Comercio. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, es imposible dejar de lado los números con los que llegan, ¿no? En tu historial, digamos, hay un poco de tu año, hay un poco de tu carrera. Eso, ¿qué explicación me darías tú a la parte continuidad, a la parte de juego? O, ¿qué explicación me das? Una segunda pregunta, en realidad, a los dos, un poco más de dos semanas, que es lo que va a empezar a ir a tu deporte, que justamente va a ser en un clásico como automáticamente. Buen día, ¿qué tal? Eso, de los goles, sí, primero que nada, soy, creo que soy, vengo como un nueve centro delantero, pero también mi forma de juego es ser, ya te digo, segundo de punta y si tengo que darse el acompañado que tengo al lado, o sea, no soy un desesperado por el gol, egoísta, digamos, también podría haber hecho muchos goles más, pero ya te digo, al no ser esos nueve egoístas, tal vez, que debería serlo por el hecho de ser nueve, pero mientras se contribuya para el equipo, está todo bien. Y el tema de la continuidad, más que nada, también en Peñal tuve poca continuidad, y muchos, o sea, muchos de los minutos que tengo en mi carrera son entrando, entraba con partidos complicados, faltando diez, quince minutos, y ahí uno depende de, más que nada, de la suerte, y de cosas que no dependen de uno. Cada vez que tuve la oportunidad de jugar los noventa minutos, otra de titular, casi siempre, por lo general, lo convertía, o el rendimiento era muy bueno. Sí, lo del clásico, sí, la verdad que es un desafío muy lindo, ya el primer partido oficial que sea un clásico, y bueno, esperemos debutar, si es con gol, mejor, pero primero que nada, con una victoria. Gustavo, la pregunta para ti, con respecto al clásico, ¿qué posibilidad que se juegue en el Estadio Nacional? Se está manejando esa información que se podría jugar en el Estadio Nacional, si nos confirma esto, o lo están evaluando, y lo segundo, ya con lo de ley, se cierra la posibilidad de traer a otro jugador, se habla mucho de Asco, es también que hay una posibilidad que tiene alianza con él. Bueno, primero que todo, nosotros tenemos nuestro estadio propio, y me parece que es una buena oportunidad, siendo campeones de la apertura, de jugar el clásico en nuestra casa. Estamos muy agradecidos al IPE porque han ofrecido el estadio, y nos encantaría en alguna otra oportunidad poder hacer un partido amistoso en el Estadio Nacional, pero ahora mismo, me parece que lo más importante para nosotros es que nuestra hinchada sienta y sepa que aquí donde se juegan los partidos locales, y más aún un clásico. En cuanto a contrataciones, mira, estamos acá con Gabriel, muy contentos, satisfechos con haber terminado esta operación con Gabriel, él, como bien comenta, está muy tranquilo y feliz de estar en un lugar donde hay Uruguayos, donde Pablo lo dirigió, ha sido muy bien recibido, él está bastante a gusto, a pesar de que tiene muy pocas horas en el Perú, y ahora mismo no tenemos nada más que informar, estamos satisfechos con lo hecho hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.